Don Walter Cruz, el señor Vicepresidente Tercero, don Esteban D'Andrea, y el señor Presidente del Interbloque, doctor Jorge Pablo Soto. Agradecemos la presencia del doctor Guillermo Catalano, juez de corte, del doctor Pérez Alcina, fiscal de Estado, de la doctora diputada provincial Laura Cartucha, del señor Budi Esper, de la Auditoría General de la Provincia. Agradecemos la presencia de invitados especiales, la familia del homenajeado de Daniel Toro, y la presencia de los invitados especiales de la familia SCAF. A los señores senadores, muy buenos días, invitados especiales, señoras y señores. Entonación de las estrofas del himno nacional argentino y marcha de las Malvinas a cargo de la banda militar Bonifacio Ruiz de los Llano. ¡Gracias! 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 Referente expediente número 9031-990-22 Autores del proyecto, senadores Walter Raúl Guayar, Esteban D'Andrea, Diego Evaristo Cari, Héctor Miguel Calabró y Javier Mónico Graciano Resolución número 147 La Cámara de Senadores de la provincia de Salta resuelve Artículo primero, rendir homenaje al compositor y cantante salteño Daniel Toro Como uno de los más comprometidos y fecundos artistas populares destacados de nuestro país Artículo segundo, registrar, comunicar y archivar Dada en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores de la provincia de Salta A los 16 días del mes de junio del año 2022 Firman el señor Vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, don Mayur Lapat Y el señor Secretario Legislativo, doctor Guillermo López Miró Invitamos a los señores senadores autores del proyecto a hacer entrega de la resolución Senador Walter Guayar, don Esteban D'Andrea, don Diego Cari, Héctor Miguel Calabró Y al senador Mónico Graciano Hacen entrega de la resolución al cantautor don Daniel Toro Gracias, doctorố Gracias, doctora Muchas gracias, señores senadores. Gracias. Hace entrega al señor vicegobernador de la provincia, acompañado por el señor vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, por el senador Walter Cruz y el senador Jorge Pablo Soto. Reza lo siguiente, la Cámara de Senadores de la provincia de Salta, al compositor y cantante salteño Daniel Toro, comprometido artista popular destacado en nuestro país. Salta, septiembre, 2022. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. 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 A continuación, la Banda Militar Coronel Bonifacio Ruiz de los Llanos ejecutará la reconocida Zamba para Olvidar de Daniel Toro. Gracias. 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 Da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió contigo, parte de mi soledad, no sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo, que mal me hace recordar. Mis manos ya son rato, tanto apretar al dolor, y ahora que me falta el sol, no sé que venís buscando, llorando mi amor, corrando, también olvidame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Muchísimas gracias. A continuación se realizará la proyección de un video alusivo a la trayectoria del cantautor Daniel Toro. No sé para qué volviste No sé si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar No sé si yo empezaba a olvidar No sé si yo empezaba a olvidar No sé si yo empezaba a olvidar La vez Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo, que mal me hace recordar Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando Llorando mi amor, llorando, también olvídame vos Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar Daniel Cancio Toro es uno de los más populares y reconocidos cantautores del folclore argentino Considerado como una de las figuras más importantes en toda la historia del folclore latinoamericano Su fama traspasó fronteras y alcanzó gran popularidad a nivel mundial Seguidamente escucharemos palabras a cargo del señor Daniel Toro Hola, 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 ¿se escuchan? Bueno, quiero agradecerles directamente a todos Yo estoy acostumbrado a las cosas, pero no como hoy Así que estoy acostumbrado a las cosas, y ojalá que Dios ilumine a tus hombres Y sigan haciendo lo que hacen Demostrar lo que es el folclore de los cantores Y también de los senadores Y también de los senadores De la Corte Cultural Que yo no sé si lo merezco Pero sí, estoy menormente agradecido Seguidamente Hace uso de la palabra el señor Vicegobernador de la provincia Y Presidente de la Cámara de Senadores Don Antonio Oscar Marocco Hola, buenos días a todos, a todas La verdad que esta decisión de la Cámara de Senadores De rendirle un tributo y un homenaje A un gran poeta y cantor de salta Que ha trascendido largamente Nuestro terruño, nuestras fronteras provinciales Para ser un hombre de la música y la poesía del país La verdad que Le decía a Daniel cuando Nos veíamos acá en la recepción Que tuve el privilegio de muy chico De conocer lo que era su canto Su voz, su poesía Porque Mi relación con la familia Petrocelli Era de vecindad del barrio Y Yo era Muy amigo de De hermano, de Ariel De Martín A quien también Rindo de este homenaje Porque tampoco está allá con nosotros Este Y solíamos ir a ver El ensayo que hacían Los nombradores en la casa de Ariel Petrocelli Y me acuerdo de Daniel De Tito Bordone De Chichi De Ariel Y de Pastor Torre Y de Lito Nieva Porque eran cinco ¿No? Y la verdad que lo disfrutábamos Y bueno No solamente lo disfrutábamos nosotros Porque por ahí en los veranos Este No estaban La mamá Y el papá de Ariel Y abrían las puertas Y se abría El balcón Y el barrio Venía a escucharlo Ahí Porque era Estamos hablando de los años 60 50 y algo 58 Una cosa Maravillosa De haber Podido vivir Eso Y después Sus triunfos Sus logros No quiero desmerecer a nadie Pero Sin duda Los nombradores Marcaron Un hito Muy importante En el folclore Argentino Y en el folclore salteño Y bueno Y después con toda su trayectoria Y hasta hace un año Un año y medio Que uno Cree que ya se emocionó del todo Y de repente Aparece una película Y son cosas de película Realmente Y estaba en mi casa Y voy a ver la película Los dos papas Y ver ahí Cantar a Mercedes Sosa Una zamba De Ariel Y de Daniel Toro La verdad Que uno llega a las lágrimas Uno no se da cuenta Porque cree Que ya ha vivido todo Y en esa Y en eso del mundo Si ustedes ven Los millones Los miles de millones Que vieron esa película Y uno ve representado Salta ahí Con dos poetas Y dos hombres excepcionales Que dio Salta La verdad Que me emocioné Casi hasta las lágrimas Porque era Digamos Sentir Que Todo lo nuestro Lo que nosotros queremos Lo que amamos Nuestra propia tierra Nuestros genes Los que nos proyecta Este Estar ahí Y estar en el mundo Y la verdad Que Yo A muchos amigos Les he recomendado La película Porque Tiene ese momento Aparte De un papa argentino Al quien no le damos Por cierto La dimensión que tiene Pero si por lo menos Esa expresión De Salta Allí Era realmente Una cosa Muy Muy buena Y Cuando el senado Dispuso esto Dije Tenemos que hacer algo Algo Distinto No La fría Cuatro paredes Nuestras Donde Estamos con las leyes Sino Algo Que tenga más Significativo Y demás Y después los chicos Quiero agradecerle A los chicos De ceremonial Este Esto Y a los senadores De poder Hacernos parte De un momento Muy importante Para la cultura De Salta Porque Eso es lo que Representa Daniel Su familia Le contaba Daniel Que Hace un tiempito Lo había visto A su hijo Facundo Actuar en una obra En Carlos Paz Y la verdad Que uno se emociona Con esas cosas ¿No? El mejor De los argentinos No me acuerdo Cómo ser el título De la obra Pero es una cosa Realmente muy buena Y que la pudimos Disfrutar también Y así habrá A lo mejor No tanto Como vino Toro Pero mucho Toro Gracias Gracias Daniel Muchísimas gracias Señor Vicegobernador Invitamos Por favor A una foto Institucional A los señores Senadores Secretarios De Cámara Por favor Pueden subir Al estrado Señores Prosecretarios Por favor De esta manera Damos por finalizado Invitamos también Por favor A pedido del señor Vicegobernador Que suba a la familia A sacarse una foto Gracias 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 Gracias. Doctor Guillermo Catalano, por favor, a sacarse una foto también, si es tan amable, el señor Budi Esper.